Muy buenas a todos chicos y chicas, madrugadores y madrugadoras y trasnochadores, los que estéis en el otro lado del charco, atentos porque el currículum de Richard Van Dibenter, director de videojuegos residente en Osaka, Japón, ha recogido en su perfil de una importante red social de trabajo, pues precisamente lo que vemos, Kingdom Hearts 2.9 para Playstation 3 y Playstation 4 en principio. Un currículum del señor Van Dibenter que recoge también la tercera entrega de Kingdom Hearts y varias de las funciones del mismo en su proceso de desarrollo en el que ha trabajado, según dice, durante 10 meses. En total, según su currículum, habría trabajado 11 meses en Square Enix antes había sido empleado en Comcept. El trabajo de Van Dibenter en relación con este misterioso Kingdom Hearts 2.9 está, según su currículum, en las áreas de planificación y documentación, comprobación y equilibrio, planificación de jefes finales y otras tantas cosas. Kingdom Hearts 3, recordemos que se va a lanzar en Playstation 4 y en Xbox One. Un título que en esta ocasión, pues queda por debajo de este Kingdom Hearts 2.9, del que no sabemos absolutamente nada y por tanto el foco de atención se centra durante las últimas horas en el panorama informativo del mundo videojueguil en este último título. Ya veremos de qué se trata. Podría ser una precuela o un prólogo de algún tipo de esa tercera entrega. De momento, lo más curioso es que el título se lanzará en Playstation 4 y Playstation 3. Hay muchos que están diciendo que podría ser la recopilación definitiva de los anteriores Kingdom Hearts en alta definición y que también aparezca en Playstation 4. Pero ya veremos de qué se trata este misterioso Kingdom Hearts 2.9, del que no sabemos absolutamente nada, salvo que sea listado.